Los ejidos del municipio de Durango y los ejidos del municipio de Pueblo Nuevo que fueron afectados por la carretera habían considerado que SCT ya les había cubierto lo que correspondería a una expropiación cuando todavía ni siquiera se había integrado expedientes. Al recurrir con el diputado Oscar García Barrón a solicitarle apoyo para dilucidar el problema pues nos dimos cuenta de que no había ningún procedimiento que nos llevara a una expropiación y donde reconoce SCT en efecto que ellos estaban haciéndolo lo propio para llegar al procedimiento expropiatorio pero no se decía nada en forma y estuvieron con el secretario de la reforma agraria quien dijo que estaba en la mejor disposición porque es la dependencia que tiene que integrar los expedientes pero que no tenía nada dentro de las dependencias que él maneja para que hubiera elementos de integración. De ahí ya se hizo una nueva convocatoria en las delegaciones aquí del estado y ayer fue precisamente cuando estuvieron los titulares en Pueblo Nuevo, en El Salto concretamente y ante los ejidatarios afectados. Esperemos que ahorita con la actitud voluntariosa pues no sea de mala fe pero si esto tras tocar otro tipo de cuestiones pues lo estaríamos considerando como algo que no se pertenece dentro de la legalidad. No debe de tardar definitivamente, si estamos hablando de cinco años en que estos trabajos de la supercarretera se iniciaron pues yo creo que los expedientes si no los habían sacado del escritorio bueno pues ya deben estar listos para su trámite y nosotros debemos considerar que no debe de pasar los primeros 15 días del mes de noviembre cuando ya tengan todos los elementos en reforma agraria que sería la otra instancia en la que tendríamos que estar muy pendientes para que caminara.